El dinosaurio verde Un dinosaurio, sí Ese dinosaurio Contame un poco sobre ese Hasta ese momento era el que más movimientos tenía Le había hecho Los bracitos de adelante Que movía el antebrazo y el brazo ¿No? El antebrazo y el brazo Así Después se giraba la cabeza Bueno, abrí la boca, pestañeaba Y todo el cuerpo Se inclinaba para adelante Y habíamos puesto Un aparato que con hielo seco Trabajaba y largaba Iba a largar como humo por las fosas nasales La cuestión que es Amaneció lloviendo Llovió todo el día No sabíamos qué hacer Si llevarlo o no De donde quemamos los muñecos Yo tenía cuatro cuadras Yo lo hago acá en mi casa Pero son cuatro cuadras para llevar Y bueno Aparte de eso Se cortaba la luz No había corriente Por momentos los autos Los autos con las luces iluminaban Y yo veía Y lo quemamos igual La El humo por las fosas nasales La maquinita que era eléctrica No funcionó Así que yo Que fumaba mucho Agarraba la manguera donde estaba Con la maquina Y fumaba y tiraba humo Y se ofreció un muchacho que estaba ahí Para tirar humo Y dice ¿Te ayudo? ¿Vos fumás? Sí Y me dice Y mirá Se fumó un paquete de cigarros flacos tirando humo Fue poco sacaron una alquina y estaba acá Pero el tipo bueno Pero todo barro Yo le agradecí todo Y por lo menos el humo No era de la maquina Pero era los que fumaba a este flaco Yo le habré tirado un cigarro Al repente se tiró como 20 Se fumó como 20 Para que salga el humito Hoy en día te hubieses servido mucho El cigarrillo electrónico Sí La verdad que sí ¿Qué te iba a decir? No tiene nada que ver Pero ¿Era en calle de tierra acá? Era calle de tierra acá Ahí veste Estaba subiendo Ya está todo tapado El muñeco con nylon Qué lástima Y cuando hice el otro dinosaurio Yo veo también No se puede creer Es como la maldición de los dinosaurios Sí El otro dinosaurio que caminaba No lo pude mostrar bien Porque Yo no sé cómo yo veo ¡Muy! Y cuando fue No lo pude mostrar bien No vi